El expresidente colombiano Álvaro Uribe dio positivo por COVID-19 horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Una misión médica visitó esta mañana al expresidente en la finca El Ubérrimo, situada en el departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el gobierno para combatir el virus y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria. Según medios locales, el mandatario de 68 años ha tenido algunas molestias en la garganta, pero se encuentra en buen estado de salud. La finca El Ubérrimo está ubicada en Montería, capital de Córdoba, una de las regiones más golpeadas por la pandemia en las últimas semanas. Según el Instituto Nacional de Salud en Montería, hay 4.688 casos positivos de coronavirus. En toda Colombia ya hay 334.979 contagiados y 11.315 decesos.